Qué linda eres mujer, qué linda eres Por eso no me canso de mirarte Cada vez que te miro quiero hablarte Tal parece que no existen más mujeres Si te miro de frente eres bonita Si te miro de perfil eres graciosa Si te miro de espalda eres hermosa Tal parece una virgencita Ahí si yo pudiera quitar tu hermosura Para tenerte siempre junto a mí Para besarte cuando estés más triste Para que tu imagen siempre vive en mí Qué linda eres mujer, qué linda eres Por eso no me canso de mirarte Cada vez que te miro quiero hablarte Tal parece que no existen más mujeres Si te miro de frente eres bonita Si te miro de perfil eres graciosa Si te miro de espalda eres hermosa Tal parece una virgencita Ay, si yo pudiera quitar tu hermosura Para tenerte siempre junto a mí Para besarte cuando estés más triste Para que tu imagen siempre vive en mí Para besarte cuando estés más triste Para que tu imagen siempre vive en mí Si te miro de espalda eres hermoso Vaskele